...de Monterrey. Hoy hace un año pasó esto en el tecnológico. Mírelo. Vétale. ¡Córrala! Ah, es lo que pasa es que el de... ...darle a conocer la noticia al público de que acaba de terminarse la gestión de usted con la directiva del equipo de Monterrey y díganos usted a qué arreglo llegó finalmente. Pues digamos, el arreglo de estar una temporada más con opción a una segunda pero bueno, lo más importante es que hagamos un arreglo para este torneo que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. Que prácticamente está encima. O sea, se acaban ya totalmente los... Se pavimenta el camino, se acaban las conjeturas, se quitan los nervios. Marcelino no firmó ya, pero es un arreglo verbal que ya se tiene, ¿no es cierto? Así es. Así es. Entonces, vamos a contemplarlo y la gente está feliz porque tanto la gente de Monterrey como la gente de Tigres puede comprender que se está dándole mucha calidad al fútbol regiomontano y con mucha calidad en el fútbol regiomontano todos vamos a ganar al final de cuentas. Permítanme un equipo de Monterrey para que la gente entre en calor, para que entre realmente en el conocimiento. Ahí va el primero. Necaxa. Ahí llegó el zurdazo. Súbelo y déjalo. ¡Vamos! 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 Yo creo que es bueno explicarle al público que tiene expectativa de ver a Marcelino que el sábado está difícil para que juegue, ¿no? Siento que es difícil, ¿no? Pero más no imposible, ¿no? También tenemos que platicar con el entrenador, no he tenido la oportunidad de platicar con él, no he podido ir a entrenar con el equipo, entonces es...